Muchas gracias, señor presidente. Señora Ayuso, ¿qué medidas tomará su gobierno para la reactivación económica? Gracias. Señora presidenta. Muchas gracias, señor portavoz. Mire, además de estar negociando los presupuestos de la Comunidad de Madrid, donde hay muchas de estas medidas contempladas, también estamos presentando una serie de medidas con las que reactivar la economía madrileña, sobre todo con fondos europeos. Para ello, le citamos en una reunión esta misma semana, antes de la cual ya ustedes tenían extraídas las conclusiones. Por tanto, aunque no aportaron mucho, espero que ahora lo hagan en estos próximos días y semanas y también espero, por su parte, una condena por los hechos sucedidos esta noche en la Puerta del Sol, la casa de todos los madrileños, que ha dado una imagen nefasta al mundo, por su culpa y, sobre todo, por aquellos que alientan a esos momentos extremos. Gracias. Señor Gómez Perpeña. Gracias, señor presidente. Señora Ayuso, ojalá se hubiera dado tanta prisa en irse a hacer fotos y a conocer los desperfectos de Filomena, de la que se ha dado para irse a hacerse la foto con el escaparate roto en la Puerta del Sol. Ojalá se hubiera dado la misma prisa. Los madrileños, de todos los colores, se lo agradeceríamos mucho. Mire, el otro día, efectivamente, tuvimos la oportunidad y el inmenso placer de reunirnos con usted para hablar de los fondos europeos, señor Ayuso. Y nos fuimos de la reunión más preocupados de cómo llegábamos. En nuestra opinión, los fondos europeos deberían servir como una palanca de oro para reconstruir económicamente nuestra región y para salvar a nuestra gente. Y usted, de momento, desgraciadamente, señor Ayuso, solamente nos ha ofrecido un batiburrillo de titulares sin concreción, promesas incumplidas del pasado y algunas ideas de bombero, con perdón de los bomberos. En concreto, hay una, señor Ayuso, que no tiene desperdicio. Ustedes pretenden gastarse más de 400 millones de euros para resucitar el faraónico campus de la justicia. ¿Me puede explicar, señora presidenta de la Comunidad de Madrid, qué tiene que ver con la digitalización o con la transición ecológica a este cementerio de cemento? ¿Me lo puede explicar, señor Ayuso? Mire, es que, de verdad, el único ecosistema resiliente que habita allí, señor Ayuso, se lo tengo que decir, es el de los conejos. Entonces, yo, de verdad, le voy a ser sincero. No me preocupa, o no me preocupa mucho, que ustedes pretenden gastarse más de 400 millones de euros en ese proyecto megalómano fallido. No me preocupa porque es evidente que va a ser rechazado como consecuencia de que no cumple con los parámetros que ha establecido la Unión Europea. Pero lo que me preocupa más todavía, señor Ayuso, es que usted se parece a los presupuestos europeos lo mismo que un huevo a una castaña. Mientras los presupuestos europeos pretenden modernizar nuestro tejido productivo para hacerlo más sostenible, usted, señor Ayuso, pretende enterrarlo en hormigón. ¿Cuál es la única ley que se ha aprobado en la Asamblea de Madrid en esta legislatura? No lo olvidemos, señor Ayuso. Ladrillazo. ¿Cuál es su única medida estrella para salir de la crisis sanitaria? Ladrillazo. ¿Cuál es su medida estrella para salir de la crisis económica? Ladrillazo, señor Ayuso. La triste realidad es que Madrid se puede quedar sin el salvavidas europeo porque usted solamente sabe hablar el idioma del ladrillo. Señor Ayuso, los madrileños creo que especialmente en estos momentos necesitamos y exigimos un poquito más de nivel. Y fíjese que comprendo que esta semana no es su semana soñada, francamente. Primero, el pinchazo de las catalanas. Por algún motivo, su propuesta de cañitas baratas y zendales no funcionó y el efecto Ayuso se quedó en un efecto óptico. Y luego, pues efectivamente, el duelo por Génova 13. Yo entiendo, señor Ayuso, que es muy difícil, ¿no? La escuela en la que usted creció, la escuela en la que cursó ese máster de aguirrismo del que hace gala todas las semanas. Yo entiendo que son muchos los recuerdos y los modus operandi aprendidos bajo ese techo. En todo caso, señor Ayuso, ya le adelanto que el tufo a corrupción no desaparece por cambiarse de sede como no desaparece el olor a sudor por cambiarse de camiseta. La corrupción no es el espíritu de una casa encantada. Da igual que estén ustedes en Génova 13, que estén en Génova 14, señor Ayuso, ustedes seguirán arrastrando ese reguero inagotable de podredumbre que lastra nuestra región también a nivel económico. La semana pasada fue su consejero de moda, el señor Enrique López, sus tejemanejes con el señor Bárcenas. Y ante ayer mismo, esta Cámara determinó, a través de una comisión de investigación, señor Ayuso, que usted recibió un trato preferente por parte de AvalMadrid. Por eso, ya pueden cambiarse de sede, ya pueden cambiarse de logo, ya pueden cambiarse de CIP, de apellido o de lo que les dé la gana, señor Ayuso, que siempre van a estar atrapados por su pasado. Gracias. Gracias, señora presidenta. De luego, han perdido bastante el tiempo en una comisión de investigación cuyas conclusiones ya me espectaron en el debate de investidura. Hemos llegado hasta aquí para eso. Mire, señoría, esto es lo que ustedes no condenan. Esto no es un ladrillo que está obsesionado con los ladrillos. Esto es un adoquín de la calle que le han tirado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están aquí para hablar por la seguridad de todos. Y ustedes, callados todos, lo van a denunciar, se van a poner de parte, por fin, de la convivencia y de la paz en las calles de Madrid o van a seguir alentando esa gentuza. Miren, evidentemente hoy he tardado menos en la Puerta del Sol, entre otras cosas porque las calles no estaban bloqueadas por centímetros de nieve. Pero hay una cosa que se llama conferencias, teleconferencias, a través de las cuales los ciudadanos también se reúnen y trabajan. Trabajan más que ustedes. Que lo único que proponen en un momento de reactivación de la economía española es trabajar cuatro días. El vago de Rejón ha llegado hasta aquí para decirnos que hay que trabajar hasta cuatro días. Se van a herniar, señores, que ya están a jueves. Ya se pueden ir. Mire, en la reunión del otro día, que ya usted venía con las conclusiones y nos grabó incluso un vídeo antes, ya entiendo lo que le pasaba. Y por eso no hizo ninguna aportación y todo críticas. Porque era la hora de la siesta. Perdónenme, que la próxima vez no les llamaré a las cuatro de la tarde, les llamaré a primera hora de la mañana a ver si han descansado un poco más y son capaces de traer algún tipo de propuestas. Porque solo lo hacen de manera socarrona. Y, por supuesto, insisto, muy vaga, pero que le voy a decir con el líder que tienen ustedes. En un momento como el de ahora, lo que hay que hacer, insisto, es reactivar la economía, la productividad de la misma. Y ahora mismo, en un momento en el que España, ya de media se han perdido 80.000 empleos, nosotros en la Comunidad de Madrid estamos creando un empleo. Y ya hemos creado una de cada cuatro empresas a nivel nacional. Y nosotros llevamos en los presupuestos y en las medidas que estamos estudiando europeas, precisamente, todos estos proyectos para reactivar la economía, lo que tanto necesitan las familias a las que ustedes siempre abandonan y llevan a la pobreza, para luego ir con el cazo, a las colas de la hambre a hacerse cuatro vídeos. Ustedes multiplican la pobreza con sus políticas. Hemos presentado, precisamente, este plan de reactivación con los 114 proyectos, con 28 reformas y con un presupuesto de más de 22.000 millones de euros con los que estamos seguros de que vamos a seguir adelante. Y sí, donde ustedes ven ladrillos, hay un hospital público que salva vidas, porque hay que ser mezquino para seguir hablando del ladrillo cuando se habla de un hospital. Y sí, también con ladrillos se construyen sedes judiciales de las que tanto abjuran ustedes cuando no les dan la razón para construir una ciudad de la justicia moderna acorde al siglo XXI para que los profesionales de la justicia trabajen y los ciudadanos tengan todas estas sedes judiciales juntas. Insisto, ánimo, que ya están a jueves, ya se pueden ir a casa. Gracias. 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 Gracias.